Después de los últimos congresos internacionales, quiero comentaros cuál ha sido la última tendencia del sector. Hasta ahora teníamos, para poder inyectar ácido hialurónico, vitaminas, botox, y la tendencia ahora mismo es inyectar radiofrecuencia. Antiguamente las radiofrecuencias eran monopolares, bipolares, después pasaron a ser fraccionadas, teníamos aguja romo, o teníamos a lo mejor nanofracciones, y ahora esta novedad es radiofrecuencias infiltradas, tenemos un dispositivo con agujas que lo que hacemos es inyectar esta radiofrecuencia, con lo cual conseguimos penetrar mucho más profundamente, por dos motivos, porque podemos atravesar varios planos, 0,5, 0,8, 1,5 o 2 milímetros, y una vez que inyectamos esas agujas, lo que hacemos es producir la radiofrecuencia. Entonces, ¿qué resultados vamos a tener y qué beneficios? Si trabajamos en bipolar, vamos a trabajar cicatrices de acné, también podemos trabajar arrugas muy profundas, y por supuesto que podremos quitar los capilares rojos. Esto significa que entre las dos agujas, como hace ese efecto de bipolar, si ponemos un capilar lo que va a hacer es coagularlo. Y por otro lado, en el tratamiento de monopolar, radiofrecuencia infiltrada monopolar, conseguiremos hacer un rejuvenecimiento global, eliminar las arrugas más finitas, estimular colágeno y elastina, por lo tanto vamos a aterrizar la piel, vamos a compactar, también vamos a cerrar los poros. Os invito a todos a probar esta radiofrecuencia infiltrada que en los próximos años se va a escuchar muchísimo.